En la vida hay distintos tipos de mujeres, las que odias, las de noches y también las que prefieres Por eso hoy me dedico a hablar de ellas, porque hoy en día algunas no son más que unas perras Prostitutas, ni hablar hermano, todos saben que les gusta el banano, les gusta que te muevas muy ágil Si ellas prefieren mejor la vida fácil, me siento en el sofá y empiezo a pensar por qué sus padres no las pusieron a estudiar Las veo divirtiéndose en el tubo y veo y comento la mala educación que ella tuvo Las de noches ni hablar hermano, todo lo sabe el coche, los hombres somos expertos en eso Saben que les sueltan todo si les besas el pescuezo, si vas por ellas a su casa Te besas con otra y tu amigo te la baja, si sin tirar pedradas Solo estoy diciendo algunas de mis palabras, las que odias No hay más que hablar solo decir, que las odias por haberte hecho algo a ti Si llenes rabia cuando las miras, pero no sabes que en el fondo solo las lastimas Es mejor dejarlo así hermano, así está bien, porque si no al final tu vas a sufrir Men, las amadas, podría decirse que son el mejor tipo de mujeres Las que amas, las que nombras y también son las que quieres Si, son las mejores, si, que el hombre admira Son las preferidas, que todos las estiman Si hermano, son las mejores, las que cuando las pierdes te provocan que llores Si ya te dije algunos tipos de mujeres, no todas, pero las que más prefieren Elige bien hermano, te lo digo, por favor amigo, no arrines tu camino Si Esto es un poco 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 Esto es un poco